Bienvenido al canal de Leon Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Hola Y hello people, yo os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía Un vídeo realmente guay, realmente increíble Realmente especial Navidad Así que antes de nada sabéis lo que tengo, ¿verdad? Hombre que si todo el mundo a coger el móvil y el celular Y a dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita Y hoy amigos, quiero que lo hagáis ¡Quiero que lo hagáis! Con el culo Sí, con el culo hacéis pa' suscrito, pa' campanita activada, pa' like Azótame, papi Así que ahora que por supuesto estáis suscritos con la campanita activada Con el like dado y todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos Estas reacciones a especiales navideños A cosas de Navidad y cosas de Mickey Crack Y todo lo demás que queráis ver por este fantástico, maravilloso e increíble canal de Y por supuesto a todo el mundo a seguirme en Instagram ArrobaLeonPicarón, link en la descripción Para participar en el sorteo de esta increíble mochila de Sonic Que viene junto a tres llaveros aleatorios de personajes de Sonic Deja de golpearme en la cara, baby Lo único que tenéis que hacer para la partida y para seguirme en mi Instagram Lo tenéis por la descripción Por ahí está Y ponerme en un mensaje privado Por qué queréis esta mochila Y qué haríais con ella El sorteo acaba en nada Así que daos prisa Ahora chicos, sin nada más que añadir Qué os parece si vamos a ver El especial navideño de Mi deseo eres tú De Mickey Crack Cuatro Tres Dos Uno Veamos amigos Qué es lo que hay aquí Creo que va a ser muy bonito ¿Y qué vas a pedir tú estas navidades? ¿Yo? Yo no pido demasiado Para esta navidad Pasteles de chocolate Diamantito de verdad Comer huesos en un yate Sueños hechos realidad ¡Mai! ¡Mai! Está bien Lo que quiero en verdad Esta navidad Esta navidad Eres tú Yo no pido demasiado Para esta navidad No me importan los regalos Si a mi lado tú estás No te falta diamantito Ni un café que calentar Solo a ti te necesito Para poder celebrar Yo solo te quiero a ti Para poder ser feliz Para poder ser feliz Mi deseo perdón Esta navidad Esta navidad Esta navidad Solo al fuego Solo al fuego y a tu lado Quiero pasar esta noche Se están ganando todos los compas Solo te quiero a ti Para poder ser feliz Para poder ser feliz Mi deseo perdón Esta navidad Esta navidad Esta navidad Esta navidad Si me gusta me gusta Me gusta regálame un millón Me gusta regálame un millón No puedo esperar Por tu suscripción Yo no pido demasiado Yo no pido demasiado Unos compas Que ocupar Pasar la noche A tu lado Y todos juntos cantar Yo solo te quiero a ti Para poder ser feliz Mi deseo perdón Esta navidad Esta navidad Tú eres tú Solo tú Solo tú Baby Esta navidad Mi deseo eres tú 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 Qué bonito Ay, madre mía Ay, muy bonito Ay, tío Muy bonito Ay, no puedo Bueno, supongo que aquí acaba Así que, bueno, chicos Este ha sido el especial Navidad de Mike La verdad es que está increíble O sea, brutal Los efectos de sonido La voz El hecho de que hayan cantado Todos los compas Está brutal Y sobre todo Lo que más me ha gustado Es la exposición De los dibujos Y estaban expuestos De una manera muy guay Me ha encantado Me ha flipado Me ha parecido brutal Así que Mis enhorabuenas a Mike Y por supuesto Feliz Navidad para todos, hombre Feliz Navidad Próspero año nuevo Venga, calcetines para todos Viva la vida CШt Cuéstate 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 Gracias por ver el video.